Buenas tardes, comienza la rueda de prensa de Juan Sábas tras el encuentro ante el Sevilla Atlético. Mister, comenzamos con la pregunta de David Jurado, de Córdoba Deporte. ¿Hubo más mérito del Sevilla o de mérito del Córdoba Club de Fútbol? Bueno, sabíamos que el Sevilla tiene un conjunto de chicos plagados de un gran talento y es un equipo difícil de batir. Pero sí es verdad que se han juntado las dos cosas. Ellos han hecho varias contras o dos o tres contras muy buenas y nosotros no hemos estado al nivel defensivo que solemos estar. Pregunta Toni Cruz, de Cope Córdoba. ¿Los cambios tan tempraneros evidencian que se arrepintió de su once inicial o que defraudaron a alguno de los que había elegido? No, porque voy perdiendo y quiero buscar un cambio de dinámica en el equipo. Tengo tres medios centros y quito al más defensivo para ser más ofensivo y quito un lateral más defensivo con uno que tiene más profundidad nada más. Buscar ser un pelín más ofensivo y asumir más riesgos. Pregunta Álex López, de Onda Mequita. ¿Cómo explica Juan Saba la derrota de Córdoba? ¿Cómo explico? Lo hemos visto, ¿no? En Sevilla ha tenido un gran acierto de cara a gol y nosotros no hemos tenido el día. Nos ha faltado el ajustar defensivamente el equipo. Ya desde el inicio se veía que el equipo no estaba fino en defensa. Hemos tenido algunas dudas y ellos han sabido aprovecharlas nada más. Luego, la segunda parte, el equipo ha intentado por todos los medios empatar y se hicieron un gol de estrategia que lo tenemos que ver y lo tenemos que resolver y mejorar muchísimo de cara al futuro porque si no arreglamos el tema de la estrategia defensiva pues ahí puede haber dudas. Tenemos que ser mucho más fuertes ahí, más contundentes y bueno, yo creo que el equipo se ha dejado el alma en intentar empatar. Hemos llegado ahí a puraillos al final y nos ha faltado un poquito de tiempo, un poquito de acierto, un poquito de menos prisas y un poquito más de tranquilidad. Pero al final lo que hay que darse es con la actitud positiva del equipo que ha querido empatar en todo momento. Precisamente, míster, por la actitud le pregunta Diego Arellano de Minuto 90. ¿Sevilla Atlético ha superado al Córdoba prácticamente en todo? ¿También en actitud? No, yo creo que no. Hoy tampoco ha sido una superioridad increíble por parte de ellos. Han tenido un acierto bastante bueno en los metros finales y ellos querían jugar a la contra, querían tener espacio. Nosotros al ponernos con un marcador de 0-1, pues tenemos que arriesgar. Se dejan más espacios y han sabido aprovecharlo. Y bueno, la segunda parte yo creo que no han llegado apenas y que nosotros hemos intentado por todos los medios el empate. Míster, preguntas de subventura de Cordópolis. ¿Qué es lo que menos le ha gustado del Córdoba en esa primera media hora antes de realizar los cambios? Bueno, nos faltaba mucha frescura en las transiciones defensivas de defensa-ataque. Jack se metía demasiado atrás con los dos centrales y no pedíamos eso, pedíamos que estuviera por delante y que los centrales fueran los que iniciaran el juego, que dividieran al rival y que decidieran el romper líneas de pase y romper la presión, la tímida presión, porque tampoco iban con una presión muy alta ellos. Entonces, de ahí los cambios, ¿no? El buscar que no acumular tanta gente atrás, porque Mario aparecía también, Javi aparecía también, porque no llegaba la pelota y buscábamos con los cambios hacer eso. Pregunta Raúl Díaz de PTV por la convocatoria. ¿Por qué ha decidido dejar fuera a Alberto del Moral después de las titularidades que estaba disfrutando? Bueno, tenemos a Jack, que está entrenando muy bien durante la semana y decidíamos eso y teníamos a Darren también, que llevaba tiempo sin entrar en convocatorias, que estaba bien y, bueno, son decisiones técnicas y que tomo yo y es lo que hay. No hay ninguna razón en especial por que haga una convocatoria. Al final yo intento convocar o convoco a la gente que creo que está mejor para el partido. Pregunta Rafa Fernández de Marca. ¿Cree que el equipo involuciona en vez de evolucionar como hubiese sido lo esperado tras la gran victoria en Yecla? Bueno, yo creo que no. Eso a gusto del consumidor. Yo creo que el equipo está trabajando muy bien. Hasta hoy en la primera parte, que ha sido un desastre, como muchos equipos pasan, a lo largo de la temporada pues tienen un día malo. No creo que el equipo vaya para atrás. Indudablemente tenemos que tener más acierto de cara al gol, tenemos que tener más tranquilidad, tenemos que llegar más por banda, tenemos que poner mejores centros, tenemos que sacar mejor la estrategia ofensiva, tenemos que ajustar más la estrategia defensiva para que no se hagan gol, etcétera, etcétera. Trabajo, ¿no? Al final todo se arregla con trabajo. La última pregunta, míster, de Rafa Cano, del Día de Córdoba. Era la primera vez que el equipo estaba por debajo en el marcador y la reacción no ha sido la esperada. ¿Preocupa el aspecto mental cuando viene mal dada? Bueno, tenemos una semana para trabajar el aspecto mental. Indudablemente ahora nos vamos a casa tristes y con un sabor amargo por no haber conseguido los tres puntos y no haber conseguido ni siquiera el empate en los últimos minutos. Entonces, ahora toca descansar, toca analizar tranquilamente lo que ha pasado y mejorar los aspectos y las cosas que hemos hecho mal en el partido. Muchas gracias, míster. Gracias.